Esta noche hay luna llena, ya me estoy apresurando Voy a ver a mi morena, alegrarla con mi canto Voy a darle serenata, porque ella me está esperando Tiene los ojos tan lindos, que brillan como un lucero Esta noche vengo a verla, pa' decirle que la quiero Y que si me corresponde, nos casamos en febrero Ay mi morena, no tardes tanto Ay mi morena, ven junto a mi Ay mi morena, dami un besito Ay chiquitita, dime que si Esta noche hay luna llena y yo vengo con mis cantares Vengo a darle serenata, olvidaré sus pesares Vengo a darle serenata, para remediar sus males Voy a ver a mi morena, al otro lado del río Ay pasando la lomita, ahí estás cariño mío Traigo ganas de tenerte, tu pechito junto al mío Ay mi morena, no tardes tanto Ay mi morena, ven junto a mi Ay mi morena, dami un besito Ay chiquitita, dime que si Ay mine, amor mía, ven junto a ti